¡Hola amigos de Retrovicio y de Petacos! Estoy aquí grabando este vídeo para mostraros una de mis últimas adquisiciones. Se trata de esta maravillosa banqueta pinballera, muy inteligentemente diseñada para los que nos tiramos horas y horas jugando en nuestras máquinas de las bolas de plaza. Y sin más preámbulos os voy a explicar su diseño y lo cómoda que es. Como vemos, se trata de una superficie metálica con un ángulo aquí, que es donde pondremos los pies para estar cómodamente, y un poco más arriba, a la altura de nuestras nalgas, va este respaldo, también inclinado, donde cómodamente estaremos apoyados. De tal forma, que el cuerpo se nos queda en esta posición que vais a ver. Sin ninguna incomodidad, estamos así apoyados. Aquí, en esta posición, podemos estar todo el tiempo que dure nuestra partida en la medieval madness, o en la máquina que tengamos. Y sin peligro de caernos, porque las patas del pinball van en estos orificios expresamente diseñados, para que no se mueva la banqueta, y ni os cedele ni nada, porque queda muy firmemente sujeta. Otra de las características que tiene la banqueta, es que los propios orificios de donde meteremos las patas, se pueden regular en anchura. Así que, si en lugar de tener una Scades Steel, lo que tenemos es una Road Show, lo que hacemos es ensancharlos, y en ella caben cualquier pata de pinball, aunque sea White Body, o lo que sea. Aunque sea incluso una Mareza de 1972, entrará sin problemas. Y ahora vamos a hacer la prueba práctica, con la Tommy, que está preparada, esperando la inserción de la banqueta. El proceso de actuación es, encarar la banqueta, dejarla con los orificios justo delante de las patas, ajustar la anchura de manera que vayan a entrar perfectamente, y una vez con los orificios preparados, nos colocaremos al lado del pinball, con la mano derecha, levantamos el pinball por delante, y con la izquierda, mientras tenemos el pinball levantado, empujamos la banqueta hacia delante, ponemos los orificios bajo las patas, y ajustamos, de tal forma que ya queda firmemente sujeta. Ya no se mueve, ya podemos colocarnos en nuestra máquina favorita, y sentados cómodamente, esto ya no hay quien lo mueva. Pues muy bien, así es como queda, y espero que os haya gustado el vídeo, y saquéis una buena conclusión. Un saludo, y hasta un próximo vídeo.